... Si por algo ha roto fronteras, Calatorao ha sido por su piedra... ...unas canteras llenas de historia... ...y que sus vecinos conocen muy bien. Esperanza, Calatorao siempre ha sido conocido por su piedra. Sí, la verdad que hablar de Calatorao es hablar de su piedra negra de Calatorao. Hay documentos históricos que se constatan que desde la época musulmana... ...ya se trabajaba la piedra, pero sin duda los romanos ya trabajarían la piedra de Calatorao. Es una piedra caliza, muy porosa, que según el tratamiento que se les da... ...parece el efecto del mármol. ¿Y en la actualidad qué supone para Calatorao este tipo de piedra? Pues la piedra de Calatorao es un montón importante de la economía... ...y desde luego un punto de referencia nacional e internacional... ...a nivel escultórico y a nivel de obra civil. José Luis, ¿con qué edad empezaste a trabajar en esta cantera? Pues empecé con 14 años, recién salido de la escuela... ...tenía una ventaja sobre la agricultura... ...que en la cantera todas las semanas se cobraba. ¿Y han cambiado mucho las canteras en estos años? Hombre, pues han cambiado una barbaridad. Se trabajaba como trabajaban los romanos. ¿Y ahora mismo hay alguien trabajando esta piedra aquí? Pues hombre, lo que es trabajar, trabajar la piedra no quedan canteros... ...pero ahora en este momento tenemos a un escultor que se llama José Casamayor. José, te veo esculpiendo, ¿no? Sí. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Ahora estoy aquí con un elefante, un encargo. Tú no eres aquí, ¿no? No, soy de Vélez Málaga. ¿Y por qué vienes hasta Calatorao? Bueno, pues yo descubrí esta piedra hace ya unos 20 años... ...es la mejor piedra que he encontrado. Yo no creo que en España haya ningún escultor... ...que haya trabajado más Calatorao que yo. Esta también es mía. ¿Y cómo consigues que tenga esas tonalidades? Porque todo es piedra, ¿no? Sí, todo es la misma piedra. Tiene un ócido en lo que corresponde a la madera. Esta piedra lo absorbe muy bien... ...y da esas tonalidades con lo otro. Forma parte de mi vida, es... ...yo la descubrí y desde entonces no he dejado de trabajarla. Es algo que se siente, ¿no? Alberto, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Pues esto es el principio de una piedra... ...cuando empiezas una piedra a trabajar... ...tienes que coger una regla, marcar una línea... ...y con el escarfilador, escarfilador. Esto es cincel y martillo y a mano. Y ahora mismo hay alguien de tu familia que siga dedicándose a esto. Me dijo. Me dijo porque es herencia del padre. Tú debes ser Alberto, ¿no? Sí, hola, buenos días. Sí, soy Alberto. Aquí estamos grabando una imagen con un láser. Y hemos pasado de ver a tu padre con cincel y martillo teniendo que trazar una línea a con un láser perfectamente puede hacer cualquier cosa. Pues, hombre, es evolucionar un poco y darle otro tipo de usos y aplicaciones a la piedra. La piedra es muy versátil en el mundo de la construcción, con muchísimos acabados y usos. Y en el mundo de la artesanía, pues tiene también su cavidad y hay que darle un poco de uso en otro formato. Pues ya está terminado, Mariano. Y esta es la sorpresa que te tenía guardada. Qué bonito. ¿Ves? El logotipo de Menudo es mi pueblo y Menudo es la piedra de Galatorao. ¿Ves? El logotipo de Menudo es la piedra de Galatorao.